Another day walking in the city La police me mira con cara de crimen Pero me importa un carajo mamá soy el pretty Yo joseo por los míos los demás que miren Another day, mi día se viste de grey Me preparo un par de backs y apago el mando a la play Me pongo unas retro y las combino bien Le doy un beso al medallón para evadir la ley My nigga pray for me, nigga pray for me Estoy jugando con el diablo atrayendo a la police Muñeca play with me, honey come with me El dinero está en la street baby wait for me Créeme que sí, ey Que me haré rico antes de morir Lo haré por mamá, por mi hermana, por mi hija más por ti Lo único que puedo perder lo tengo junto a mí Ahora tengo el agua al cuello y sé que voy a lograr salir A mí me han vendido sueños como a ti Pero a diferencia de ellos mira cabrón soy un G La penuria fuerte me empuja, me obliga a seguir Me estaba hundiendo en el lodo y me obligue a salir a Iwan Money Trade Dinero pa' la calle y para algún MC Que le den de lejos al negativo como a Kennedy Volví con frenesí a pesar de que nunca me fui Voy camino al number one represent the 96 Another day walking in the city La police me mira con cara de crimen Pero me importa un carajo mamá soy el pretty Yo joseo por lo mío a los demás que miren Tú, si desconoces la definición de lealtad Lo mejor será que no te vayas a acercar Pues soy de mecha corta a punto de explotar Cuando no se soluciona hablando habla una guanta Listen, miro al reloj y no veo más que una cuenta atrás Y una por dentro de mí no me deja de presionar Esa puta me falló y ahora me hace zig zag Pero yo le fallé más así que ya me da igual Solo el que piensa como un ganador lo es You know, man You know what a mío no lo entiendes bien Te lo podría dibujar pero es que yo no sé Yo lo que sé hacer lo estás oyendo si no me crees Déjalo que suba yo lo agarro bajando Y les haré saber que el pretty estará al mando Hablando de mando se te agotan las pilas De aquí nigga, llego jodiendo a rappers de mentira Another day walking in the city La polis me mira con cara de crimen Pero me importa un carajo, mamá, soy el pretty Yo joseo por lo mío a los demás que miren Another day walking in the city La polis me mira con cara de crimen Pero me importa un carajo, mamá, soy el pretty Yo joseo por lo mío a los demás que miren Yo, el black y no nomás, el motherfucker El pretty, el de las nenas lindas Yo, dímelo script ¿Qué pasó? Yo, moncada, vámonos Me arrancaé y me levantaré No te preocupes porque no lo hagas, créeme La vida me ha enseñado a confiar en dos o tres Yo seguiré mi camino y al final llegaré Me arrancaé y me levantaré No te preocupes porque no lo hagas, créeme La vida me ha enseñado a confiar en dos o tres Yo seguiré mi camino y al final llegaré, créeme No te preocupes porque no lo hagas, créeme No te preocupes porque no lo hagas, créeme No te preocupes porque no lo hagas, créeme Gracias por ver el video.